Bueno, cae bien en estos días que se festejó el Día del Jubilado hacer un poco mención a la actual situación que están atravesando el sector de jubilados. Lo primero que tenemos que decir que en la provincia de Santa Fe, gracias a Dios, la caja de la provincia se mantuvo en la órbita provincial y no fue pasada en su momento, como muchas provincias, al ámbito nacional. Eso permite que coexistan los dos sistemas, el sistema nacional, el ANSES, que nosotros conocemos normalmente, los jubilados nacionales, que anteriormente esa caja era la famosa caja de industria y comercio y de autónomo, hoy es una sola caja, el que paga el beneficio es el ANSES. Y después está la caja en la órbita de la provincia, la caja provincial, donde todos los agentes de la provincia, que reportan que trabajan en la provincia, muchos agentes de municipalidades y comunas adheridas a la caja provincial, reciben los aportes en esa caja y se jubilan por la caja de la provincia. En Santa Fe tenemos dos sistemas que coexisten, el provincial y el nacional. Eso sería como idea general. Decimos gracias a Dios que la caja de la provincia se quedó en la órbita de nuestra provincia porque los haberes que abona la provincia son muy superiores a los haberes nacionales. Hoy tenemos que partir de que una jubilación mínima en el ámbito nacional está en 1.400 pesos con algún mínimo suplemento que llega a 1.440, 1.430. Y cualquier beneficio provincial supera los 2.200, 2.300 pesos, con el famoso reconocimiento del 82% en el caso que se registre la cantidad de aportes necesarios y con los servicios completos. La diferencia es muy importante, los montos son muy importantes. Y bueno, lo que tenemos que estar contentos es que el jubilado provincial pueda tener ese haber y esperar que en algún momento el jubilado nacional pueda alcanzar, no sé si esos montos, no sé si el famoso 82%, pero si una recomposición que lo acerque a esos montos, ¿no es cierto? Porque la diferencia es muy grande. ¿Cuáles fueron los beneficios que los jubilados fueron adquiriendo en estas diferentes etapas? Hablemos gobiernos nacionales, provinciales, los logros. Bueno, yo creo que la etapa, los grandes cambios que hubo en el sistema jubilatorio, para no remontarnos a muchos años atrás, fue la primera etapa en el año 94, digamos de los tiempos modernos, cuando se implementó el famoso sistema de las AFJP, en el ámbito nacional, donde el gobierno nacional además solicitó a muchas provincias que transfieran su caja, que es lo que hablábamos antes. Un sistema de capitalización donde el jubilado, el activo ingresaba un aporte a una empresa privada, le utilizaba ese dinero, se lo capitalizaba y le pagaba un monto. Es un sistema que más allá de la discusión o no, este gobierno, mediante una ley aprobada por el Congreso, la modificó. Este gobierno hizo dos grandes modificaciones. Uno hizo desaparecer el sistema de AFJP, el sistema de capitalización, y todo el mundo vuelve a aportar a lo que se llama el sistema de reparto. Ese es uno de los grandes cambios de los últimos, de este gobierno fundamentalmente, pero de los últimos años. Y el otro gran cambio, que nació en el año 2003, que fue creo el más importante de todo, también hecho por este gobierno, que fue la instrumentación de una moratoria que permitió que muchísima gente que no tenía aporte pueda acceder a la jubilación como paso fundamental y prioritario. Porque acceder a la jubilación, más allá de que tienen un descuento por un periodo de 5 años hasta que van cancelando esa deuda, esa moratoria, inmediatamente empezaron a cobrar un haber. Con un poquito menos, pero empezaron a cobrar. Pero esto es, si bien es importante, a tu pregunta, uno de los elementos más importantes que permite además de estar jubilado, es acceder a un sistema de obra social como es PAMI. Imaginémonos que había una gran cantidad de gente que no solamente no tenía jubilación, sino no tenía ningún tipo de cobertura. Entonces esto, tener la jubilación, que si bien el monto es chico, le ha permitido a mucha gente además adherirse al sistema de PAMI, tener cobertura médica, que a una edad de... Es importante a toda edad de la vida, pero imaginémonos cuando pasamos los 60, 65, es más importante todavía, y entonces esta gran masa de afiliados que antes o acudía a los hospitales públicos, no tenía dónde atenderse, hoy tiene su médico cabecera, tiene su PAMI, y está en un sistema nacional que más allá, con algún reclamo, pero le presta un servicio. Yo creo que ese es el gran impulsor de la modificación que hubo, digamos. No solamente poder jubilarse, sino además gozar de todos los beneficios que tienen los jubilados normales, digamos, los que habían hecho lo mejor aporte. Más allá de que pueda ser discutible o no, que mucha gente dice, bueno, se jubilaron con aporte, sin aporte, a diferencia de otros, yo creo que no podemos dejar de reconocer que fue una medida de inclusión social muy importante, que equiparó situaciones muy, muy delicadas, donde muchos hijos por ahí tenían que ayudar a los padres, porque no podían acceder a un remedio, a un médico, a un tratamiento médico, y hoy con ese servicio, más allá de todos los otros servicios que da PAMI, de turismo, de todo, pero yo te hablo fundamentalmente de cobrar un haber y de tener una obra social para atenderse.